Me interesa el diviso de tu, mi, nuestro, corazón Y te anunciaba casi por último, estoy diciendo de esto, desde hace tantos años Te anunciaba, y ahora, ¿qué es Marcos? 10, 15, Jesús Fíjate, Jesús, sabía que se dice que es ser siervo Pues, ahí en Marcos 10, 15, Jesús, ¿cuál siervo? A tus, mis órdenes A las órdenes de Dios, puros de corazón Dice al hijo de tu niño, ¿qué quieres? ¿Qué? Tú, yo por ti, ¿qué? Y hoy en mi sueño sacrieto, el Señor Jesús sabía Jesús sabía Alex, yo te pregunto, no vas a hablar ¿Tú no quieres creer que Jesús sabía? Y le, ¿qué sabía? Javier, que este yo de trineo Soñaba, no sé cuántos años, a lo mejor de ser Siempre, poder ver con sus ojos físicos No, Señor, mi, no Si, el Padre Si, el Padre, si, el Padre Era un Esther Que no va a trineo Era un Esther que tú y yo También, era un Esther Aunque Jesús supiera La necesidad de Dios de trineo O, Señor, mi, no Era un Esther que el Hijo de trineo Exteriorizara Exteriorizara Al Señor Jesús Su necesidad Con pureza Y sencillez Entonces, escucha El Señor sabe de sombra Lo que necesitamos, mío Pero necesita Que se lo articulemos Que se lo Enunciemos con la humildad En nuestro corazón Las sencillez En esas palabras Y la claridad Entonces Hijo mía Jesús Se adhiene Al hijo de trineo Se le da las sus órdenes Y le pregunta ¿Qué quieres? Yo por ti Yo por ti De mí para ti De mí para ti Escucha bien El hijo de trineo Calmitos 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 Y le responde Que mi cuerpo se mantiene Y lo escucha bien No, no tienes que verlo La responde Raboni Ina Ana Lepso Transcribo De la origina Raboni Ina Ana Lepso Raboni Que pueda Literalmente Lo siga Es Raboni Que pueda Yo levantar Levantar los ojos Pero Es un modo Tensible Que yo vea Que yo vea Es Que yo vea Pero Literalmente Le digo Y dice Raboni Que yo pueda Levantar los ojos Y eso es muy apropiado Porque Los ciegos Tienen una tendencia Cuando todos Con su condición De no viviente A tenerlos Dirigidos Hacia el suelo Que Tienen Que los ciegos Sobre todo Los ciegos En sus adentros En su vida Y Vidas Y Vidas A los que Una vez Para quienes El Señor Una vez Se detuvo Muchos En sus adentros En su corazón Los ciegos Por su Por su Carencia De sana Moralidad Por la oscuridad Y turbidez Y brutalismo Y corrosión En el que vive en la vida Como que Siempre Siempre Eso siempre Tienen su mirada Echada al suelo O de abajo O de abajo O de abajo O de abajo O de arriba Bueno Pero entonces No tengo siempre Hijo Llamado Salir de la oscuridad Hacia la luz Los que van a bautizarse Que el de la disponibilidad La absoluta disponibilidad De Jesús Porque se ha oído Con él Este mal Tineo Este hijo De Tineo Al igual que El antiroto Es suplica Al Señor La voz Y la Al abrenso Maestro A mí Que pueda yo Levantar los ojos Que pueda Que vea Le doy su pidente A Jesús Que vea Porque Le doy su pidente Porque veía A ti no veía Y oiga Llamada En la pesca En el fuego Es el antiguo ciego Como también El antiguo ciego No solo ve Quién Y cómo Y lo que ve Jesús Escucha bien esto Después de tantos minutos Tiene lo Al resumen Importante Es el antiguo ciego Que ve Que ve No solo ve Quién Y cómo Y lo que es Jesús Sino 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 Que ve Que ve Lo que significa Seguir A Jesús Cristo Y lo que ve De Jesús Y de seguir Y de seguir a Jesús A eso Se abraza Y se goza De eso Y le encanta Eso Que ve De quién Y cómo Y lo que es Jesús Y lo que ve Antes de Vete Y lo que ve De seguir 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 Y de seguir Sin echar para atrás Bueno Jesús le dijo Escucha bien No, no, no lo tengas de decir Quiero que Dice Jesús Anda Vete 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 Tu fe Te ha Salvado ¿Le dice Jesús? Vete Todavía no Todavía no Anda Vete Tu fe Te ha salvado No digo Que al instante Él hizo así Para irse No No, no Aquí eso también Jesús le dice Anda Vete Tu fe Te ha salvado Y al instante Esa es la palabra Recombró la vista Y ¿Le venó? ¿Le venó ahí? En el verso 52 Recombró la vista Y Seguir Jesús le dijo Vete Él no hizo caso Benditos aquellos Aunque Jesús le dice Vete Entonces Al instante Porque al decirle Vete Al instante Dice la palabra Que recobró la vista Y seguía A Jesús Por el camino Cedía Al camino Por el camino Puro hija Cuán Escucha bien Que estoy hablando de quién De mi padre Bueno Quiero estar Quiero estar hablando de ti Y yo quiero que sea una Quien hombre Aquel hombre Los hombres no son machos Son hombres Y que nadie te diga Al contrario Cuán hombre Aquel hombre Verdadero Camar Completo Cuán hombre Aquel hombre Templado Gallardo O santo Cuán hombre Aquel hombre De carácter Decidido Es inamovible Cuán hombre Aquel Es Bendigo Porque Si yo a Jesús Rico Con la única riqueza Cuán hombre Aquel Es Bendigo Es Ciego Así Son los Genuinos Seguidores De Cristo Jesús Hombres Hombres Genuinos No de baja Mujeres Las mujeres No son Hembras Son Genuinos De tierna Femineidad Genuinos Hombres Mujeres Mujeres Genuinas Genuinas Hombres Genuinos No de baja Mujeres Genuinas No de baja Hombres Hombres Y mujeres Intrépidos Denorados De admirable Perseverancia Y de estable E inalterable Nobleza Hombres Hombres Mujeres Auténticos Infracificables Que nos Atrevemos En Cristo Jesús En Cristo Jesús En Cristo Jesús Nos atrevemos A vivir La vida Navegando Contra La corriente Contra Que Estos hijos Acá Contra La corriente El Camarón Casi Duerme Nunca Dormimos Y Julio De la Casi De la Anunción Que ha salido Esta tarde Y que ha salido A dolar En dos años Y yo Con el Señor Que para la Gloria De él La finalidad La finalidad La meta El objetivo La finalidad De Jesús Cristo Nunca fue Que una Mayoría De los En la práctica De los Que siguen Sin no En las religiones De esta manera Digo Teóricamente No dice Pero la La finalidad La finalidad El objetivo La meta De Jesús Cristo Nunca fue Y nunca será Sanar Curar En el cuerpo A todos A todos Los enfermos O tampoco A abrir los ojos Físicos De todos Los ciegos No Siren Padre Hijo y Adorados Cuando Jesús Se percataba Que la vida La vida La vida Toda De enfermo O enferma De incapacitado De incapacitada Era una Que se mantenía humilde Humildemente abierta A su palabra Y a su querer Que Y que La curación Y que Jesús sabía 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 Que la curación Del enfermo De enferma Pavimentaría Facilitaría De seguro El camino Para la salvación Porque lo que Él es Es el salvador Y para la salvación Y victoria moral Y espiritual Que Jesús Quería volver En el enfermo En el enfermo Incapacitado Incapacitada Entonces Con alguna frecuencia Jesús Escucha Los alaban El cuerpo Todavía no hay punto Ahí Los alaban El cuerpo Para que hicieran Lo que hizo Temeo ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo?